miren un vídeo cortito un vídeo cortito de un dash de un dash neon 2.0 este dash neon se calentaba en un proceso de media hora y más cuando lo aceleraban se calentaba entonces yo me vi a la tarea de revisar la bomba de revisar la bomba del agua de revisar la bomba del agua primero primero este revisé el rayador y estaba bien entonces me vi a la tarea de pensar de pensar de que a lo mejor la bomba estaba deshecha la aspa y de allí me fui dije si la bomba está buena va a ser la cabeza la que está la que está dañada entonces ahí fui analizando fui analizando cosas el rayador me dio un síntoma de que el rayador estaba bien ahí está el rayador está bien destapado y aquí aquí encontré un síntoma de que no es la cabeza o ya sea el empaque viene siendo la cabeza de aquí para arriba ya se le había puesto termostato se le había puesto termostato de nuevo ahí está y hacía lo mismo entonces miren aquí en la bomba del agua y ya la había quitado ahorita vamos a que la tape otra vez para que no se desperdiciara lo que mire aquí y fíjense y fíjense yo ya les cargó miren yo ya por decir yo ya les cargó aquí aquí estaba también tapado aquí estaba tapado si ustedes miran por dentro por dentro no hay continuidad por ejemplo voy a poner voy a poner algo de prueba la agua debe correr por aquí y si le pico más adentro no hay continuidad no hay continuidad y aquí ahorita yo le piqué y aquí estaba tapado si ustedes miran aquí también la bomba aquí yo ya le quité todo esto miren ok entonces miren aquí realmente realmente el agua la estaba recogiendo la estaba recogiendo desde el radiador pero no estaba haciendo no estaba haciendo metida hacia el bloque miren porque aquí aquí va acuérdense que aquí va la bomba entonces miren miren durísimo está esto miren ustedes imagínense por donde estaba entrando el agua por donde estaría entrando el agua yo puedo yo lo voy a dar de pregunta miren aquí estaba el cerro miren usted puede mirar miren 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 estaba estaba tapada hacia el bloque donde miren todo esto todo esto estaba tapado todo esto estaba tapado todo miren no estaba metiendo una cantidad suficiente de presión no estaba metiendo la suficiente cantidad entonces aquí aquí yo ya ya termino aquí de seguir sospechando que es la cabeza aquí esto va a ser por ley por ley es esto ya tiene de hondo tiene ya tiene como una pulgada y media y no tenía nada nada absolutamente nada miren hasta piedras esto era duro esto es duro zarro y todavía sigue teniendo más más para adentro lo bueno es que el bloque es cierto si no ya se hubiera jodido bueno entonces hasta aquí les dejo este video este carro lo manejaban y a los 20 minutos se calentaba se calentaba el vehículo entonces entonces bueno esto es todo es un 2005 neón motor 2.0 yo ordené la bomba ordené todo pero yo tengo otro video donde yo puse todo esto por eso no se los voy a hacer este video solo para que ustedes sepan porque puede estar calentándose un vehículo yo entre mi a mi me pasó una vez un caso que estas aspas ya no las tenía ya estaban chiquititas y estas aspas después de que están chiquitas dejan de ser una aspa y son navajas y no levantan el agua entonces ahí está este video más gracias